A ver, hoy quería... Es verdad, quiero reaccionar a una cosa Vamos a ver qué tal Elecciones 2023, GT Consuelo se rota, el tiempo se te agota A esos cerotidos les sale verga De verdad A ver qué dicen Mira José Arevalo, tu hijo de la juventud Le ha dado esperanza a este país de una vez más Está lleno fe, de anhelo y esperanza Está bien, la verdad Bonitas chinas Vamos ganando mucha Bueno, este ya se quedó un poco atrás en el tiempo Dice Juan de Dios Caná Con 2.4 millones de votos en este momento César Bernardo Arevalo de León Se convierte en el presidente más votado de la historia del país Bernardo Arevalo 24-28 Wow, gracias Ah, qué grande Sandra Torres Mañana 1% Kenji West Es valideria Dice Bernardo Arevalo ganando la presidencia Después de tanta desinformación y campaña negra De parte de la Sandrita Chicos Lo he conseguido En verdad es que Fue épico, eh La verdad Yo vi y fue épico Sandra West Sí, Beri Qué increíble, ¿verdad? Dice Totonicapan Se suma a la celebración por la victoria del binomio del Semilla Del M Semilla En donde el voto consciente prevaleció estas elecciones Qué bueno Así que ahora hay que celebrarla, eh O sea Que no vaya a ser igual que el resto, pero ¡Que viva Arevalo! ¡Que viva! ¡Que viva la primavera! ¡Que viva! ¡Que viva la primavera! ¡Que viva! Bernardo Arevalo es el presidente de Guatemala Con el 92% de los votos contabilizados El conteo preliminar da la victoria No, pero yo quiero ver memes Vamos a ver Que las cosas viva en su lugar Más recientes Vemos los más recientes ¿Qué es esto? Nos vemos en el obelisco Es que qué alegre, ¿verdad? Yo iría, la verdad No, ya vas ¿Te imaginas? Es que la verdad Si hay gente que vota por Sandra Pero ya vimos que es un 8% literalmente Bueno, y menos Porque hay votos nulos y eso El domingo camino al obelisco ¡Hala! Esto lo anticipó, eh El 17 ¡Qué perra! Ahora ¿Qué dice? Ajá Aclaran que Bernardo Arevalo Votó en el colegio de la patria Y en una escuela república de Uruguay Ojalá salga de acá Ok Ganó Uruguay Ganó Fede Represa de Ose Uruguay Ok, eso no tiene nada que ver Tampoco Es la gallina del Uruguay Mucha histórica de mi país Con la victoria de Bernardo Arevalo Viva Arevalo Viva Guatemala Viva Uruguay La verdad que está bien, la verdad Me lo hago chat Nos lanzamos en el pelo Nos tratamos semilla Tarea bien, eh Ganamos tío Bernie Primero que nada, buenos días Segundo Sandra A la verga 35.1 64.9 Dios Loco Es un montón, eh A la que Que vergueada la verdad Por eso tiene que ganar el tío Bernie Sandra si Importan esto Ya no pararán nunca jamás A ver Es Muculumo Es Muculumo Puchilesplash Puchilesplash Sus quejas No importan esto Ya no pararán nunca jamás Diputado ¿Y qué tan malo podría yo ser? Cuán mal No puedo ser Sin la economía Gran hueveo La Sandra viendo que regaló Pisto Y aún así va ganando Bernie Y eso estuvo bueno Esto me gustó Esto estuvo bueno Es que el pirulo siempre entra bien Te lo juro Siempre entra bien Qué maldito pirulo Cómo lo amo Gracias al tío Bernie Y Semilla Estoy felizmente comprometida Con mi novio Llega una semilla en mi caso Estuvo bien, ¿verdad? Arevalo llegando a la casa De Dios para convertir esa mierda En un estadio de primer mundo Eso estuvo bien Eso está bueno Eso está bueno Esto me llega Buena plantilla Buena plantilla Si queremos buenos conciertos Que el tío Bernie nos cumpla esto Así va No creo que lo haga La verdad No creo que lo haga Toca chundo Ya jala tío Bernie Y ya La gente que la mató Pobrecita A ver Ya actualizaron a mi tío Bernie Predecesor Alejandro Llamate Vicepresidenta Sandra, no te toca Elecciones Va a aceptar los resultados Si pierde, licenciada Si pierde Va a aceptar los resultados Si pierde, va a aceptar los resultados Vamos a ganar Yo vi este video la primera vez Y me dio un crimen En serio Hola, buenos días Saliendo de la entrevista Con Sonora Miren Vengo vestida De rosado Como el avario Ok No Ya maté Votando por Sandra Torres Llegó Llegó Renqueando Un viejito A las puertas Del palenque Un gallo Giro Llevaba Llegó Renqueando Un viejito Yo yendo Lo voy a decir Hueco El que vote Por la sala ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! Está mal Ahora sí está muy guado Está mal Está malitos Buenas noches Sandra Torres ¿Cuál es su plan de gobierno? Buenas noches Amigos y amigas Que me están viendo Por este medio Y El plan de gobierno Ya está escrito Y yo tengo Voluntad política Yo sé Gobernar He gobernado Pero antes de todo Quisiera saber De dónde sacaron Las firmas A la verga Se explica El diputado uruguayo ¿Cómo apoyará La educación? La educación Pues Les vuelvo a repetir Como yo ya goberné Yo ya sé Qué hacer Con la educación Pero antes de todo Quiero saber De dónde sacaron Las firmas ¿Por qué? Historia de Guatemala Sandra Torres Y sus chistes Yo no sé Por qué son tan intolerantes Por qué se vuelven Tan abusivos Debemos De ser De ser tolerantes Unos momentos Después Nos defendían Todos somos Aperminados Y toda una partida De huecos Amigos y amigos Que zapa La verdad Ay no ¿Qué le ponen? Me encanta Esto fue increíble La verdad Es que A ver Una cosa Es cierta Y es que Sandra tiene los mejores Memes De las elecciones La verdad Siempre salen Memes de Sandra ¿Quieren su sano juicio? La quiere besar ¿Quién? ¿Quién?